...nos circundar en los campos de oro. Mexicanos al grito de guerra, el acero apresta y el río. Y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugir de saño. Y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugir de saño. Guerra, guerra, sin tregua al que intentes, de la patria manchar los blasones. Guerra, guerra, los patrios pendones, en las olas de sangre empapar. Guerra, guerra, en el monte, en el valle, los cañones sonrisos los truenen. Y los ecos sonoros resuelen con las voces de unión, libertad. Con las voces de unión, libertad. Mexicanos al grito de guerra, el acero apresta y el río. Y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugir de saño. Y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugir de saño. Ante patria que en hermes tus hijos, bajo el yugo su cuello dobleguen. Tus campiñas con sangre se rieguen, sobre sangre se estampe su pie. Y tus templos, palacios y torres se derrumben con horrido estruendo. Y sus ruinas existan diciendo...